Música Ya esta pariendo mire Si ya casi va a echar la niña La escoba? Si ya esta pariendo Ya casi va a parir Bien rápido crece la escoba Don Barra Que hace que vinimos a sembrar Don Barra? No hay mucho va? Por que barra la niña Lili? Don Barra? Como cuanto hace que vinimos a sembrar la escoba? Como un mes quizás Cuando andabamos doblando fue que andaba sembrando va? Si Un mes con dilla Un mes con dilla Un mes con dilla Un mes con dilla Bueno la gente que se me hizo Esa gente ya se clavo que ando yo Por eso que me lo han dejado la mierda Ya vinieron a que puede dijeron Vamos No se nos ha cambiado Que la bomba la que le hemos volado Que la bomba la que le hemos volado Que la bomba la que le hemos volado De la mañanita estamos aqui Que calanjue En la cañera quisiera agarrar los chicos Aja Yo tambien No me aguanta Va Don Lucho Está el reto Don Lucho Vamos Le voy a tocar a la cañera Don Lucho no se... él solo las tetas jala él para tetas es bueno no, no, Don Lucho no se... no es un mundo no se achica no le digo otra palabra porque ya se ve más fuerte como dice usted Don Barra? no, no, no se aguita si, no se aguita pero... no se achicopala no se achicopala más o menos como aquí hay mexicanos también si, si, si pero los mexicanos que dicen no se achicopala no, los mexicanos que dicen la otra palabra no, 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 no se achicopale no se achicopale no se achicopale compadre no se achicopale compadre chicopale chicopale mire Don Barra aquí proteó una escoba la vamos a descontar Don Barra mire bien metida la dejó ya la vamos a componer mire aquí está quebrada ya pero es el que pasó yo no, yo voy a estar en medio yo también los que van adelante ahí está todo raspado mire y los asistentes siempre necesito los asistentes también para que no vean ya le cayó la pintura ya le cayó la pintura por allá la tienda oye un kuzuco grande allá la voy a buscar un saludo a Juanita también de México bonito caballero que siempre está pendiente de mí gracias Juanita me vieron como de kuzuco kuzuco yo era kuzuco no era kuzuco y cuando yo a mi hermano todos los frijoles con papas vengase que galán la gente piensa que no le gusta pero si le gusta el buche no es que miren el buche tiene carne y cuando no le quiebra el huesito tiene un volado en medio y me gusta la lombriz cuidado si por eso es que le gusta nadar con usted m mr.bone si ya vimos por qué es con el que le gusta chupar los huesitos del buche dice don barra y estos deseos a cada rato mis deseos se han cumplido mi niño ya me voy a caer encima del huesito, es que el huesito le late al hueso el huesito le nace el hueso, el mar le nata el hueso quiero decir, las viejas le le daban el hueso siente el aroma, el hueso me gusta el hueso y el tío poncho lo anda supervisando don barra el tío poncho lo está supervisando don barra si, es el movimiento que yo hago es porque ya lo veo todavía el movimiento ya lo terminó está enfermo también barra, está pegado de la riuma también yo soy el del movimiento pero le digo a usted que tiene que aprender todos los movimientos barra porque cuando su papá ya no pueda le va a tocar a usted yo voy a tocar que a mi me traje este rago si, mi cuñado este pedacito va a ser de él este pedacito va a ser mi hijo Lucho gracias Lucho la peluche entera me tiró la mazo mira la tira no Lucho, así lo regañe en un trabajo no, es prohibido es prohibido eso la máquina se va a fregar vaya, ella quiere tunca ahí está vaya, ella se tunca la pierna ya se la sacó toda Max Max, menos macho menos vaya ha creado venganse el calor ya no era así ya cabal mire yo ya siento aquí como cuando voy a la playa los brazos ya un poco ardoriento ya mire Lucho es inteligente que trajo la camisa manga larga si, veníamos para el campo a trabajar hermano es que te lucho y sabe ahí está le digo que ha anasado que no puedo andar así vaya grandes camisas me jogo mire la sangre no me deja es que le queda muy floja a Don Hueso Mr. Bon mira Embarra mira ahí va el movimiento Embarra mira el movimiento Embarra mira el movimiento Embarra hola rosa ella no se movió con el saco mira ahí le va a tocar estar viendo cada rato aquí aquí le mando un saludito mi niña ahí estoy ocupado estoy trabajando dígale Don Barrra estoy trabajando ahorita me llama después de las 5 que degrademos dígale como ah que está haciendo si aquí está bien movimiento si como le conté vendió en la milpa aquí está pescando quiero verla alejale alejale vamos a ver si que le ayudo con el saco mande es que pierde este Don Barrra el teléfono lo tiene bien arruinado Don Barrra no lo que pasa es que como ya lo regalan a Galilei pues si pero nada más dijele que está trabajando tiene que entender ya ha venido Tio Poncho bien enojado vaya Don Barrra hablamos un rato pero ahorita estoy acostumbrado con esta gente vaya camarada sin cola conmigo anda conmigo anda conmigo anda ya ha venido Tio Poncho quien manda decirle ya le va a decir asi el se manda soy yo mentira mentira conmigo estuvo de la mañana estoy venimos frescos venimos frescos vaya Don Barrra ya me arde el lomo señores hay que soportar hay que soportar en su lado viera como anda ahí me va a ver en el video yo le mande saludos el de Rosa yo tambien jajaja jajaja el hueso no lo conoce va bien presenteselo presente enséñame mire pues digale vaya para que vea aqui esta jajaja que le pareció ah vaya que la canción es una canción entonces ya sabe que hay en el hueso una canción si hombre dice que pongale speaker ahi una siempre con chispa entonces le vamos a vender el corazón usado le vamos a vender el corazón usado se vende un corazón usado porque ya no lo puedo componer tan solo una vez lo han maltratado pero ha sido un golpe muy bien dado muy lastimado lo han dejado esta vez si me lo compran no quiero reclamar por eso en este aviso de ocasión le digo que es un corazón usado la que lo quiera de segunda mano es muy humano un riesgo al de correr ahhh deben tratarlo bien ahhh y con mucho cariño el golpe ha sido cruel puede estar malherido por eso yo lo vendo barato y no se los puedo garantizar pero si le sabe dar buen trato puede tener corazón para rato si no es ingrato la puede hacer feliz pasenlo en la otra con cariño de parte de Mr. Bones ah ya ves que parte de Barrabás iba a decirle no de Barrabás no jajajajajajajaja y los huellitos como van ya? ya estamos ya agarraron más en movimiento ya están tratando poco a poco no todavía no porque les va a tocar ahora pues un rato si está bien usted lo va a jalar yo lo voy a jalar para donde el pollo dicen está cerca el tramo yo no tengo el nombre de mi cabal no 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 ajá pero si podemos a ver ya vamos a ver como hacemos ajá va pues un saludo a Yamilek a Yasuri a Yasuri Yasuri Yamilek a mi Cachichurri el Chumichurri el Chumichurri jajajaj jajajaj dígale que me mande una voz como la que puede imitar a mi jajajaj la risa camine mambarra lo estamos dejando no le cuelgue nomas camine o ya le cuelgo ahorita vuelvo ya no me cuelga mejor me guinda jajajajaj que dice como pongale alta voz pregúntale si le gustó la canción dígale que me tire la risa que sabe que que aprendió de mi la carcajada la carcajada la carcacha y de de su de Selena Gómez no como llama la Selena aquella Selena la afinada se puede alguno usted don don hueso mister bum no no va con su personalidad no porque yo sé que tiene su espérame espérame vamos a regresar con el otro ahorita lo contamos i i i i y y y y y y y